La web de Ediciones y Ediciones Alborada presenta Aventuras de Leyenda Hoy traemos para ti la leyenda maya del colibrí Cuentan los viejos sabios mayas que los dioses cuando crearon todas las cosas de la tierra a cada animal, cada árbol y cada piedra le encargaron un trabajo pero cuando terminaron se dieron cuenta que a nadie le habían encargado llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal tomaron una piedra de jade y tallaron una flecha era una flecha muy chiquita cuando estuvo lista soplaron y soplaron soplaron sobre ella y la flechita salió volando los dioses habían creado al colibrí el colibrí era tan frágil y tan ligero que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo de sus pétalos sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores los hombres trataron de atraparlo para adornarse con sus bellas plumas pero los dioses se enojaron y ordenaron si alguien lo atrapa será castigado es por eso que nunca nadie ha visto un colibrí en una jaula ni en la mano del hombre así el misterioso y delicado pajarito ha podido realizar tranquilo su trabajo y llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres y recuerden pequeñines si un colibrí vuela alrededor de tu cabeza no lo toques él tomará tu deseo y lo llevará a los otros piensa bien y desea cosas buenas para todos porque así como tú piensas alguien pensará cosas buenas y deseos y amor para ti en ediciones alborada y tlavia ediciones esperamos que haya sido de tu agrado nuestra nueva sección aventuras de leyendas